Esta clínica jurídica es fruto del convenio entre la Municipalidad de Osorno y la Universidad de Los Lagos y surge bajo el objetivo de apoyar a los vecinos de la ciudad asesorándolos en temas legales referidos al derecho de familia y civil. El alcalde Meteorio Carrillo explicó que en el último año ha sido cada vez más recurrente la solicitud de apoyo por parte de usuarios que llegan al municipio con la esperanza de ser asesorados en materia jurídica ante las problemáticas que los afectan. Por ello es que era necesario encontrar un aliado como la Universidad de Los Lagos quienes trabajarán al servicio de la comunidad y sin costo para los vecinos. Es una muy buena noticia para la comunidad de Osorno, para nuestra comuna y especialmente pensando en nuestros adultos mayores y nuestras mujeres y también fortaleciendo el trabajo de nuestros dirigentes sociales. Esta clínica jurídica que hoy día acabamos de inaugurar en un convenio sumamente importante y relevante que estamos firmando con nuestra Universidad de Los Lagos muestra un estilo distinto de trabajar y creo que esto obviamente nos permite mirar con optimismo el futuro. El 2021 cuando asumí esta administración nos reunimos con el rector de la universidad y firmamos un convenio marco que nos permitió abordar muchas temáticas sociales con la comunidad que hoy día la estamos poniendo en práctica. Por lo tanto yo solamente son mis agradecimientos para el rector don Oscar Garrido, para el equipo de funcionarios y profesionales que tiene la Universidad de Los Lagos porque han mostrado su mejor voluntad para trabajar con este municipio y así cada día ponerle más alma a nuestro trabajo que estamos desarrollando con la comunidad de Osorno. Así que solamente esperar que la gente haga un buen uso de este servicio que estamos hoy día poniendo al servicio de los usuarios y que obviamente sientan que cuando crean que están siendo vulnerados en sus derechos tienen aquí un espacio donde poder consultar y recibir la orientación adecuada para poder resolver aquellos conflictos que tienen. El servicio estará a cargo de alumnos de quinto año de la carrera de derecho de la Universidad de Los Lagos quienes serán supervisados por dos profesores abogados de dicha casa de estudios superiores mientras que el municipio de Osorno dispuso de lugar y equipamiento tecnológico para una atención integral. Lo importante de esto es que es algo permanente que va a crecer porque hoy día partimos aquí en un espacio bastante estrecho por capacidad pero que obviamente vamos a trabajar para generar un espacio distinto donde las condiciones también sean distintas pero que a la vez lo más importante aquí es la calidad del servicio que queremos entregar a nuestros usuarios por lo tanto como les digo tiene una tremenda relevancia porque es algo que no existía nosotros cuando asumimos esta administración contratamos un abogado en la direco justamente para atender casos de derechos vulnerados en las personas pero no dábamos capacidad para la demanda que teníamos y esto obviamente que es un bálsamo un alivio para el trabajo que estamos desarrollando en esa área con el apoyo que hoy día encontramos de parte de la Universidad de Los Lagos. En este sentido el rector de la Universidad de Los Lagos Oscar Garrido manifestó que esta clínica emerge desde la necesidad visualizada por el municipio de reforzar la asistencia jurídica en la comuna un espacio que les permitirá también a los alumnos de derecho a ampliar sus conocimientos y competencias humanas que van más allá de lo puramente jurídico. Este día es tremendamente importante colocar en escena todas las competencias y habilidades que los estudiantes van logrando en el transcurso de su vida universitaria y particularmente en el caso nuestro como Universidad Estatal es colocar también en acción el perfil de egreso de nuestros estudiantes que apuntan básicamente a más que ser un profesional competente para el mercado o competente para el desarrollo social o laboral que de alguna manera desplieguen todas sus competencias como un ciudadano integral donde puedan deliberar, contribuir y desarrollar al desarrollo comunitario en este caso en particular. Así que estamos muy contentos los alumnos de quinto año van a poder ahí colocarse a disposición en esta clínica jurídica y además con el apoyo permanente de dos académicos abogados quienes van a estar acompañando y asistiendolo en esta tarea. ¿Podría comentarnos por cuánto se va a extender el funcionamiento de esta clínica? O sea, ya lo decía el alcalde, damos el puntapié inicial y vamos a ir buscando las mejores condiciones que podamos ir escalando desde el punto de vista de su complejidad de tal manera que tenemos un convenio que lo vamos a ir evaluando año a año en términos de perfeccionarlo pero esto se establece un convenio que tiene una sustentabilidad en el tiempo y de largo alcance no es un tema puntual que estamos generando hoy día con la municipalidad. Entre las problemáticas legales que se asistirá están las posiciones efectivas, juicios de arriendo, solicitudes de cambio de nombre, divorcios, reclamación de filiación paterna, pensión de alimentos y demandas de régimen comunicacional por padre o madre, no custodio, entre otras. Esta clínica jurídica estará ubicada en dependencia del municipio de calle Antaware 933 y su horario de atención será de lunes a jueves de 9 a 13 horas.